Por favor Por favor No hagas promesas sobre el video Por favor No me abras más los hombres Por favor Yo te prometo te escribiré Si es que para de correr Por favor Sigue las sombras de mi bebé Por favor No bebas más no llores Por favor Yo te prometo te escribiré Si es que para de llover Que me tratas tan bien Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan down Calambres en el alma Cada cual Tiene un trip en el bollo Difícil que lleguemos A ponernos de acuerdo 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 ¡Suscríbete al canal!